usuarios de pensión 65 de la zona brine de la región ayacucho reciben la subvención del programa por carrito pagador en el punto de entrega inaugurado en el distrito de oroncoy en la provincia de la mar y ya no viajan largas distancias para cobrar pensión 65 está elaborando los lineamientos para que las personas con discapacidad que son beneficiarias del apoyo económico llanapay y que por sus condiciones físicas no pueden acudir a agencias del banco de la nación cobren el subsidio por la modalidad de tercero autorizado usuarias y usuarios de pensión 65 de jauja en junín y conima en puno mostraron danzas típicas y conocimientos ancestrales en producción agrícola textilería artesanía gastronomía y plantas medicinales en encuentros de saberes productivos organizados por los gobiernos locales y el programa en los distritos de julcán y carabamba en la región la libertad comenzaron sendos talleres de alfabetización con tablets para personas usuarias de pensión 65 gracias al convenio entre el programa y la fundación dispurse y el apoyo de los respectivos gobiernos locales decenas de usuarios de pensión 65 del distrito de pasos en la provincia de tallacaja región guancabelica fueron vacunados contra la covid 19 durante la entrega de la subvención del programa mediante la modalidad de carrito ministerio de desarrollo e inclusión social siempre con el pueblo gobierno del perú ministerio Gracias.